hola edwin qué tal cómo estás bien bien sismo y que le vamos a decir a todos los que nos ven muchas gracias por vernos verá tan yo decirle vos tan yo que nos den siempre el pulgar a salen por pulgar no cuál es el pulgar ese que nos den el pulgar siempre verá y que se suscriban que vamos a mostrarle hoy a ver qué es guau aviones de combate y abrí te ayudo bueno vamos a abrir son avioncitos tamaño escala de guerra hay uno de color azul después ese de qué color es de verde después este es de color negro y este es de color naranja cada uno es uno de los diferentes el vino y ahí yo ya no voy a poder decir que qué diseño son bueno muy poco entiendo de aviones de combate este más o menos parece un f-16 este parece un avión ruso de guerra y este no sé a ver vamos a poner un botón acá en nuestros aviones de wing y ahí están nuestros aviones verá y le decimos que a nuestra gente que nos ven edwin edwin acá chaucito y el besito para la gente que nos sigan viendo que comenten verá y hasta pronto chau 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 ch